El país de lo que se fueron y de lo que se quedaron ahora, El Salvador, el pulgarcito de mi raíz, la raíz de mis ancestros, mi bandera azul y blanco, colores de mi esperanza, unidos somos mejor, así suena mi tierra, así es como un país avanzar, unidos por El Salvador, unidos somos mejor. Gobierno de El Salvador, unido, el país avanza.